Hola amigos de YouTube, ¿cómo pasamos? Espero que vean aquí todos fácil con un nuevo video para el canal, esta vez de Brawstar gente Hoy es el día que muchos estábamos esperando, ya al fin está disponible, o bueno si disponible, la nueva Brawler que es Rosa Que es un Brawler que yo creo que va a traer muchos problemas al meta de hoy en día por su tema de escudo que dura un poco más que Darryl Y muchos sabemos que no optamos por Darryl porque Darryl solo como que utiliza su escudo estando al máximo, claro Rosa necesita cargar un par de golpes y ya tiene escudo, o sea es lo que está haciendo más popular a Rosa Sobre a Darryl que tiene mecánicas de golpeo como primo, que tiene el aspecto de Shelly y todas esas cosas son una cosa aparte Pero vamos al tema del escudo que va a ser algo que va a molestar bastante o que puede afectar bastante entre Showdown, entre Asedio, entre Casa Estelar, entre Gemas Muchos de las estrategias se están viendo hoy en día en la Brawl TV, en partidas de diferentes modos de juego se está viendo muchísimo, muchísimo Rosa Ahorita voy a comprar a Rosa con Gemas y yo creo que me voy a meter a Showdown y voy a ver una partida de 10 Rosas Ojalá quedemos en buena posición por favor, porque si no va a ser una gracia, pero no, vamos a proceder a lo mismo Ya les voy a comentar o van a darte cuenta en futuros videos, voy a decir esto para acá, perdóname En futuros videos, por qué no la estoy desbloqueando con cajas, porque es un Brawler super fácil de desbloquear Pero ya se irán dando cuenta después de ustedes que quiero hacer con las cajas Pero de momento vamos a proceder a comprar Rosa Y hasta aquí el nuevo Brawler, Rosa combina a la perfección sus dos pasiones, la botánica y el boxeo Su super la cubre con una robusta piel protectora hecha a base de plantas Ok, no me interesa, vamos a comprar a la señorita Rosa Ahí estamos, le hacemos, bueno no lo hace captura porque es un Brawler especial, es 4 de 4 Tenemos ahí arena en la tienda, vamos a ponernosla Aquí está Brawler con menos trofeos, tiene 0 a nivel 1 Y rápidamente, vamos a poner siempre para estar seguros Unas partiditas de showdown solo, ahorita van a ver las 10 rosas que van a salir Si no, de mínimo 8 a 10 rosas van a salir en esta partida Ya estoy viendo una por ahí, así que vamos a ver, oigan me gusta bastante Bien, ahí hay una y todos estamos casi a, ah no, pero si ella está a fuerza 1 Vamos a ver cuánto le toma a ella, rompe la caja Mira, 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 vete, 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 vete Me va a matar, no, ay el escudo, no, mami, me mató Porque ella me mató a mí y yo no la maté a ella Yo quiero saber eso, que uno que no, y me, y gano una copa, que asco, que asco Porque yo, porque ella me mató a mí si yo le pegué antes Lógica de Brawl Stars Supercell, es un juego de Supercell, nada es justo A no ser que sea para perder, ahí si tiene que ser muy justo, verdad Pero bueno, ya, ya metí el tío con Rosas y es la primera vez que juego con ella Brawler más horrible Vamos, ¿por qué los otros brawlers rompen cajas antes que yo? No, no, este me va a quitar las dos cajas A ver, vamos a poner aquí ¿Qué pasa con el cursor? Ok, vamos ahí Rápido, rompe, 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 rompe Esta va a venir aquí a muerte, eh ¿Y qué? ¿Van a ser team o qué? Bien, péguense entre ustedes, mecas ¿Y aquí qué pasó? ¿Y qué pasó con esta caja? ¿Lul? ¿Qué pasó? No sé, pero para mí, gracias Ok, vamos a ver, vamos a buscar Lo malo es que con Rosa no podemos soñar mucho Porque, pues, tiene un rango muy reducido, ¿no? Pero, eh, se va, hace lo que se pueda Vean, Rosa, Rosa muere Rosa muere a manos de Rosa Simio no mata a Simio, gente, recuérdenlo Pues está bastante bien el Brawler, eh Uy, aquí, uy, esa Rosa con 7 ¡A la madre! Y si hacemos team No se crean, no hagan team Pero que si ya sabes cuántas ¿Cuántas energías tiene la de en medio? Porque la de 7 me va a reventar Y... Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Es que no sé cuántas tiene Creo que tiene 4, pero no sé Quito de aquí Pinche rango Creo que ni siquiera va a estar aquí La otra de 7 se escondió O sea, la de 7 está escondida No sé por qué ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? Pero tiene la útil Tiene 3 igual que yo Pero tiene la última Entonces... Eso va a complicar bastante Que la pueda matar Porque yo no tengo cargada la útil Y ya tengo que baitear Y vean, 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 vean ¿Por qué me pega tanto? ¿Por qué me pega desde ahí? Este juego Supercell, tu juego es una desgracia Tu juego es una desgracia, Supercell Pero dame que te lo diga Pero tu juego no tiene ningún sentido Desde que me pegue Yo creo que ni siquiera estaba en rango Y si estaba en rango Estaba en lo último Y me pega Y me pega como que tú eras 10 básicos Solo vi que no me paraba de golpear Pero bueno, ya le vamos a ver la última partida Porque ya me estoy enojando Con este pinche bróler asqueroso Que todos me matan con él Y yo no puedo matar a nadie No sé qué pasa Pero me pegó O sea, no me dejaba de pegar Yo nunca vi pausas entre recargas No sé qué le pasa a este bróler O como que al mío le falta No sé Le falta activarlo No sé qué madre Pero... Mira, mira, mira Aquí hay una de 3 Dos de 3 O sea, ¿cómo tienen 3 tan rápido? Pinches me... Y vean Entre ellas no se matan Pero si fuera a mí No me dejan de matar las desgraciadas Y una de 4 Bien Me encanta esto de 4, eh O sea, estoy rodeado entre puras rosas De 3 y de 4 Me encanta, eh Me encanta Ahí está la de 3 Espérense con otra de 3 Y bueno Yo aquí valiendo madre Por la vida con una cajita, ¿no? Yo feliz de la vida con una cajita Y nada Quedan 5 otra vez tan rápido Vamos a empezar a buscar gente por aquí Quedan 4 Y... Pues va a estar... Va a estar complicado este tema De usar a rosa Supervivencia Ya quedan 3 Imagino que todas están en el centro No estaría mal quedar de 2 Pero... Bueno A ver qué pasa, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí Está para estar aquí en el medio No No, no, maldita Ok 6 6 6 ¿Qué hace una rosa de 6? Bueno, me dan 6 copas Bueno, yo quisiera ganar una partida Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí, gente Porque igual más tarde Voy a estar haciendo un directo aquí mismo En YouTube Por si te gustan Pasar Activen las notificaciones Vamos a estar subiendo Con rosa Preferiblemente Porque estoy viendo Que se va a subir bastante fácil Igual aunque pierda Aunque quede muy bajo En puesto Van a dar copas Así que yo creo que podemos subir Esas 140 copas Que más me falta Para las 6.000 Y para las 6.000 Puedo hacer un video Bastante Bastante bonito Que tengo preparado Ya Pero pues me tengo que dar A las 6.000 Si no, no se puede Pero nada Gente, vamos a dejar aquí No me gusta rosa Porque me matan Y yo no mató Poniendo Después no me gusta el brawler Pero se ve un brawler potente Se ve que va Por lo menos Va a aumentar más el top Porque sabemos que Entre más brawlers Los tops Están felices Ahorita Porque los tops Tienen 500 copas Más en su perfil Y pues Cada vez que meten Un problema Pues va aumentando Va aumentando el ranking Pero bueno Nosotros los mancos Estamos abajo En la cadena alimenticia Solo podemos optar A subir un par de copas Yo por lo menos Quiero subir a rosa A 300 Obviamente no lo voy a hacer En un día Ni mucho menos Pero si a lo largo del tiempo Quiero subir a rosa A 300 Y nada Sin más que decir Gente Espero que les haya gustado El video Que dejen su like Que se suscriban Y activen la campanita Para no perderse Los más videos Y directos que voy a hacer Bueno Teresita voy a intentar Hacer un directo Pero no les prometo A nada gente Porque mi internet Ando es muy loco Pero voy a hacer lo mínimo posible De llegar a 6K En directo Así que gente Sin nada más que decir Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós